Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer este calendario de Adviento. Para quienes no sepan lo que es, es un calendario donde llevamos la cuenta atrás desde el 1 de diciembre hasta Navidad. Todos los días los niños de la casa pues buscan el día que corresponde y dentro del bolsillito encontrarán una sorpresita. Es una actividad muy linda para hacer, pues como ves, con los niños de la casa. Está muy facilito de hacer, así que si te interesa, por favor, no te vayas que enseguida empezamos. Pero antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Por eso, recuerda hacer clic en la campanita para que sepas cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Ahora sí, empezamos. Para hacer este calendario voy a utilizar una pieza de 65 x 28 cm de este material sintético que imita la tela de saco o tela arpillera. Para darle un poco de cuerpo, para darle un poco más de rigidez, voy a ponerle por detrás una pieza de este estabilizador. Este material se llama de Covil 1 Light. Se usa en la elaboración de sombreros, de bolsos, de cinturones, etc. Y pues la función es a darle un poco de rigidez a nuestro proyecto. Las medidas son las mismas, 65 x 28 cm. Además de esto, necesitaré 24 piezas de tela. Tela de tu preferencia. Estas tienen una medida de 13 x 11 cm. Y también 24 trocitos de cinta de algodón. Y la vamos a utilizar para marcar cada uno de los bolsillitos. Para colgarlo te voy a estar dando varias opciones. Yo voy a estar utilizando este tubo de cartón. Es un tubo que es bastante fuerte y rígido. No se deforma, así que me va a venir perfecto para hacerlo en esta manualidad. Si no tuvieras de este tipo de tubo, pudieras utilizar un trocito de PVC. Por ejemplo, lo pudieras pintar de blanco. O un trocito de madera de la misma anchura que la pieza del calendario, 28 cm. O en tal caso de que no tengas nada de esto, pudieras utilizar también una ramita curiosa que te pudieras encontrar por la calle. La limpias, ¿vale? Y esta está muy bonita. Entonces, al final, no sé cuál de los tres me voy a decidir. Pero desde luego que usaré uno de ellos. Y para terminar de decorar el calendario, vamos a estar utilizando unas cintas doradas para hacer unos lacitos. Puedes ponerle cualquier cosa que se te ocurra para embellecerlo. Esto es todo. Vamos a empezar. Entonces, con la plancha bien caliente o a la máxima temperatura que admita tu tela, vamos a pegar el estabilizador. Este tiene una parte brillante. Esta parte brillante es la parte del pegamento. Entonces, vamos a poner... Esto no tiene derecho y revés, con lo cual es igual. Pero si en tu caso tiene derecho y revés, la tela que vayas a usar, pues tiene que ser el revés hacia la parte que tiene el pegamento, que es la parte esta que brilla. Entonces, vamos a calentar la plancha y vamos a pegar esto. Bueno, esto ya lo hemos pegado. Así se ve por la parte de atrás. Esto lo vamos a apartar un momento y vamos a preparar los bolsillitos. Bueno, para hacer los bolsillitos, vamos a estar doblando, así como ves, un centímetro por cada uno de sus bordes y lo vamos a planchar. Y ahora le vamos a pasar una puntadita por el borde todo alrededor. Esto mismo lo vamos a hacer con todas las piezas. Bueno, esto nos ha quedado así, ¿vale? Como especie de unos bolsillitos. Así se ve por la parte de atrás. Aproveché para ponerle por aquí una etiqueta. He cosido o la he cosido así alrededor. Y por aquí he deshilachado un poco los bordes para que se viera así un poquito más rústico. Bueno, esto lo vamos a dejar a un lado y vamos ahora con esta pieza. Esto yo lo he doblado por aquí, por uno de sus extremos. Lo he doblado 5 centímetros. Lo doblas, pues, en tu caso, lo suficiente como para que entre por allí lo que decidas ponerle el palito, la percha, etcétera, ¿vale? Ahora esto lo vamos a coser por aquí por el bordecito, dejando los lados abiertos, ¿vale? Porque, por supuesto, por aquí vamos a meter nuestro palito para colgarlo. Bueno, ahora es el momento de armar nuestros bolsillitos. Entonces, lo puedes poner de la forma que tú quieras. Puedes poner... Lo puedes poner así, otro así, otro así, ¿vale? La idea es que, pues, juegues con el espacio y juegues con los bolsillitos para que te quede, pues, un diseño muy bonito. Yo voy a empezar poniéndolo allí. Entonces, lo que vamos a hacer es ir cosiendo alrededor, ¿vale? Lo cosemos alrededor de forma que nos quede el bolsillito por aquí arriba. El primer bolsillito nos está quedando así. Ahora vamos a ir colocando el resto. Yo os voy a enseñar más o menos cómo los quiero poner. Esos tres los voy a ir colocando así. Entonces, vamos a ir cosiendo por los bordes. Bueno, aquí ya están cosidos todos los bolsillitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocarle, pues, los números a cada uno de ellos. Se lo puedes colocar salteado, se lo puedes colocar seguido, como tú prefieras. Puedes utilizar un marcador dorado, si no tienes un marcador normal, rotulador normal. En mi caso, yo voy a utilizar esta purpurina textil o glitter textil. Con esto voy a estar haciendo cada uno de los numeritos. Bueno, yo voy a seguir marcando los numeritos y cuando esté totalmente seco, os lo enseño. Bueno, así se ven los numeritos con la purpurina. Como ven, no se desprende, no mancha y se ve súper, súper bonito. Ahora solamente queda colocarle las sorpresitas. Yo he comprado todas estas chuches para rellenar cada uno de los bolsillitos. Así que vamos a estarlos rellenando y enseguida os muestro colgado en la pared cómo queda ya terminado. Bueno, así luce el calendario de Adviento. Le he puesto por aquí una cintita dorada para colgarlo y aquí arribita le he puesto un lacito. Ya está todo relleno para que empiece la cuenta atrás desde el 1 de diciembre hasta el día 24. ¿Qué os parece? Si el video te gustó, házmelo saber con un dedito arriba, compártelo y déjame algún comentario. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces. ¡Gracias!